con la escritora Gaviota que está festejando su cumpleaños que al inicio no quería porque estaba molesto conmigo porque le pagué 5 lucas la vez pasada al inicio no, y como que lo enamoro ya, 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 vamos a hacer ya, 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 ya y es como una autoridad moral te dice aquí está toda la intelectualidad peruana claro que sí, pero dice algo más aparte de eso sí ¿te acuerdas que dice? no entonces acá viene la intelectualidad y todos somos pajeros rechuchas de su madre